Más de 800 viviendas del barrio Norastorga, del Distrito 3 de Managua y sus alrededores fueron visitados este 24 de diciembre por las brigadas antiepidémicas del Ministerio de Salud del Centro de Salud de Alta Gracia, con la finalidad de continuar en el combate contra las enfermedades como el dengue, zika y chingunguya. El día de hoy, 24 de diciembre, estamos realizando jornadas de lucha contra el dengue, zika y chingunguya. Esto es contra el zancudo que los transmite estas enfermedades, realizando fumigación y aplicación de BTI a los hogares de las familias del barrio Norastorga. Para prevenir las enfermedades como el zancudo, que es lo que provoca el dengue, y me gusta la iniciativa que han tomado para que nosotros nos protejamos y así evitar que los hospitales estén rebasados, de enfermos, sobre todo en esta época donde cada quien quiere estar con su familia. Durante la jornada de fumigación, el Ministerio de Salud dispuso un equipo de más de 20 fumigadores, los que con mucha disposición ejecutaron este plan de prevención y eliminación del mosquito transmisor. Para Crónica TN8, Alejandra.